¿Qué os ha pasado? Que nos dieron por detrás ayer Hostia, lo siento Pero está bien, está bien Bueno, ahora con la hamburguesa sí os pasa Hola Hola, ¿queréis cenar gratis? Vale ¿De quién es el coche? ¿Nombre legal en el papel o quién lo está conduciendo? ¿Él suele ser tu copiloto? Solo en los fines de semana ¿Por qué solo en los fines de semana? Es cuando entrenamos Muéstrales, muéstrales lo que puedes hacer ¿Ves? Si pudieras elegir a cualquier persona para que fuera tu copiloto El resto de tu vida, ¿a quién elegirías? Dile a mi novia, para no meterme en follones ¿Y tú? Iba a decir su novia, pero mejor la mía Cualquiera que esté dispuesto a pasar una noche conmigo Yo, que me gustan los chicos Mario Casas ¿A qué tipo de persona no soportaríais nunca como copiloto? A la persona nerviosa Que hable mucho Buah, mi abuela Y no corro ni nada, ¿eh? Mi abuela se pone loca Que se quejen todo el puto rato de la puta música, tío Que pongas reggaetón de mierda Que te esté toque creando la música todo el rato Que te indique mal Que te controle las velocidades Uy, ahora vas muy rápido, ahora vas muy lenta Cuando conduce el resto, voy... Cuidado, cuidado Pues conduce tú, vete en tu coche ¿Qué no permitirías que se hiciera en tu coche? Pues discutir, la verdad Discutir porque odio que ir con mi novia Con mis suegros, con mis padres Y que se pongan a discutir por cualquier gilipollez Es una puta Es una putada eso, ¿eh? Te distrae Me pone de mala hostia ¿Dejaríais vuestro coche a desconocidos una semana a cambio de mil euros? No El mío personal, no ¿No lo dejas a cambio de mil euros? Mil euros, no Yo sé Son mil euros, tío Mientras no llore, ni grite, ni explote Me la juego Ni mil, ni dos mil, ni tres mil Ya lo hago yo, así que sí Y si un amigo tuyo te diera 100 euros para tener sexo en tu coche, ¿le dejarías? Taparía los asientos y sí Si me paga, ¿quién pago? 100 euros depende qué mes va muy bien Si se deja todo limpio, podríamos hacer el sacrificio Y por menos 100 euros tiene un hotel, además de bueno No, un coche No Si lo ensucio, lo voy a ensuciar yo Mi coche con mis fluidos Y por mil euros Eh, bueno Le pongo hasta las toallas Si pudieras elegir a cualquier persona para que fuera tu copiloto el resto de tu vida ¿A quién elegirías? Primero me gustaría tener uno Así Así se podría pedir el oso menú Y que ese copiloto comiera poco Porque así me comería mi parte y lo que le sobrara a esa persona Echó en falta a mi novia por eso Siempre le sobra comida y es algo Buscaos una novia que le sobre comida, de verdad